Autoridades del partido, el gobierno y una representación de los trabajadores del sector de la cultura en Santiago de Cuba rindieron homenaje a Perucho Figueredo en la significativa fecha del 20 de octubre. Frente al monumento dedicado al autor de nuestro himno nacional, erigido en la céntrica Plaza de Marte, fue depositada una ofrenda floral a nombre de los trabajadores de la cultura. El tributo ocurrió paralelamente en el conjunto escultórico ubicado en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Posteriormente se realizó una caminata desde la propia plaza hasta el Parque Céspedes, encabezada por la banda de conciertos provincial, quien interpretó importantes marchas del pentagrama cubano e internacional. En este icónico sitio de la ciudad también se conmemoró el aniversario 17 de la creación de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Desde Santiago de Cuba, Osvaldo Monterrey y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.